Vétera celebró ayer por la tarde el pleno ordinario del mes de mayo, el primero desde que más Cámara en Acube rompiese el pacto de gobierno y Compromís haya tenido que comenzar a gobernar sin mayoría absoluta con el único apoyo del PSPB y Asamblea Ciudadana. No le fue ayer mal en este sentido a Cristina Alemán, que pudo sacar adelante la orden del día sin problemas, ya que la mayoría eran cuestiones del área de Hacienda de las que solo había que dar cuenta el pleno. En este apartado se liquidó el presupuesto municipal de 2015. Un remanente positivo de tesorería de 2.134.000, tal como dice la normativa, habrá que pagar prácticamente todo de los 2.000.000 que debemos. Si se abona prácticamente toda la deuda, a salto de que el expediente de lesividad. Si como consecuencia de la liquidación del 2013 dice que los remanentes de tesorería tienen carácter acumulativo y refleja la imagen de cada momento y la ley establece que tenemos que pagar la totalidad del presto en estos momentos, porque el remanente de tesorería lo da, lo haremos. Pero no me he sentado a pensar esas cosas. Tenemos hasta diciembre para tomar esas decisiones. Pues yo le invito a que se procede o ocurre esto, que reflexione, porque estamos al principio del procedimiento, y por una cuestión también de prudencia y de economía procesal, sería un momento oportuno para que a lo mejor nos retiráramos una parte y la otra y ahorráramos dinero al ayuntamiento, que creo que también sería interesante porque estamos en plan de prevenir y ahorrar. Eso es lo que le traslado para que lo tengamos en cuenta. El gobierno local pudo aprobar hasta cinco extrajudiciales de crédito para pagar facturas atrasadas gracias a la abstención de los grupos de la oposición, así como también tres puntos del área de urbanismo. Iberdrola demanda una ampliación del terreno, pero una zona de seguridad. Simplemente es eso, es el Pateix Cete, pero una ampliación de ese terreno. Ya como partido de la oposición, Más Camarena Cube presentó una moción para solicitar que el ayuntamiento de Betra se haga cargo de la recogida de la basura de la urbanización Más Camarena. Salvador Beltrán tomó la palabra para denunciar que los vecinos pagan doblemente este servicio. Que los vecinos pagan por dos veces la basura no tiene ningún sentido y por lo tanto el ayuntamiento está obligado por ley a solventar este problema, o bien dando el servicio o bien descontando del IBI el precio de la basura. Nosotros creemos que Más Camarena debe incorporarse como una parte más del municipio, no debe haber diferencia. Usted dice que sí, que se haga cargo lo antes posible, pero lo normal es que hubiera puesto una solución, que es solución es la que creen ustedes. Y sobre todo lo que más me sorprende, yo la voy a votar a favor, pero lo que más me sorprende es que ha estado usted en el equipo de gobierno desde 2013 y este problema parece que no le ha preocupado nunca. Eso es lo que más me sorprende. Nosotros estamos intentando reparar este problema desde la legislatura anterior. Otra cosa es que usted no estaba, no lo ha sabido. La solución del problema no es fácil, como ya sabemos, no hay una tasa diferenciada, hemos de cumplir la normativa y lo que vamos a hacer es para posarse a trabajar ya, demandar informes a servicios jurídicos y económicos para ver cuál es la opción. Pero pienso que la solución ha de ser por parte de todos y no ninguno se puede exclouir, pero cualquier cosa, cualquier propuesta, cualquier aportación, cualquier sugerencia será benvinguda. Todos los grupos políticos aprobaron la reivindicación por unanimidad. En el turno de ruegos y preguntas, Salvador Beltrán quiso explicar los motivos por los que más que amaren a Cube ha abandonado el equipo de gobierno. Beltrán fue muy crítico con compromís y algo más templado con los concejales del Grupo Socialista y Asamblea Ciudadana. Es evidente que con quien más problemas hemos tenido es con quien corta el bacalao en esta legislatura, que es el equipo de compromís. Para nosotros también es evidente que ha habido una cierta borrachera de poder, no exagerada, pero sí que se va marcando a lo largo de esta legislatura y ojalá que no crezca y esto le sirva un poco para rebajar los humos. Salvador Beltrán y el seu partido más que amaren a Cube, que piensa que para de ahí el pueblo habría de segregarse una parte en cuanto a gestionar desde totes las áreas, desde una consrechiduría que en el pacte queda claro que era transversal y que se trataba de aportarles ideas, los problemas y las situaciones de las distintas urbanizaciones y desde el equí de gobierno trabajarles conjuntamente. Eso malauradamente no puede ser posible. Habría que hacer un ejercicio de modestia por parte del equipo de gobierno y reconocer que la legitimidad no está en duda, pero que al menos esto es un toque de atención y en lo que a mí respecta cambia bastante el panorama de estar gobernando con el respaldo de una mayoría de votos a estar en una minoría que legitima a los de la oposición para tomar cualquier acción de futuro. Pues es muy fácil, señor Salvador. Si usted cree que tiene el 56% de los votos, presenta una moción de censura y cambia el gobierno. Pero además este gobierno no solo está legitimado, sino que además trabaja para la totalidad del pueblo. Y yo espero que malgrat y pasada esta crisis se tornemos a trobar en buscar propostas y soluciones y no en perder el tiempo en debates estériles. El portavoz de Más Camarena, Cube, lamentó el tour que el equipo de gobierno está haciendo por las urbanizaciones tras la ruptura. La semana pasada dejaron todo lo que tenían. Se fueron nueve de los diez concejales a una reunión con una asociación de vecinos convocada con 48 horas de tiempo. Y además se llevaron los deberes hechos, cosa que agradezco al equipo de gobierno. Se aprendieron todo lo que tenían que decir. Muy bien, genial. Anunciaron, además, que continuarán este despliegue mediático y de marketing con el resto de urbanizaciones. Realmente les digo que muy bien. Esto es prácticamente un plan Marshall. Veremos si al final esto termina como en la película de Berlanga como un bienvenido Mr. Marshall, con toda la ironía que eso conlleva. Unas declaraciones que no gustaron a los grupos que todavía forman parte del gobierno local. Nosotros no fuimos a un despliegue mediático. Siempre que se nos ha llamado a una urbanización hemos ido. Siempre. No hemos dejado de ir porque estuviera un partido u otro, ni hemos dejado de ir porque hubiera un concejado de urbanizaciones en activo o no en activo. Siempre que se nos ha llamado, hemos ido. Con lo cual, no niego el despliegue mediático. Pienso que ha sido un abandono del equipo de un partido del gobierno. No pienso que haya que echar la culpa a un solo partido, sino que entre todos no hemos llegado a un acuerdo para llevar esto adelante, sino porque se quería modificar, bajo mi punto de vista, las condiciones que se pactaron en un acuerdo. Y cuando se quiere cambiar y los demás no accedimos, sino que... Pero todo el resto del equipo de gobierno estuvimos totalmente de acuerdo. En continuar con el proyecto que teníamos en marcha, pues fue Más Camarena quien abandonó. No es que se les echase. Por último, el portavoz de Compromís tendió la mano a Más Camarena Cube para que cuando pase esta crisis se puedan seguir buscando puntos en común.